¿Qué es la comunicación y la comunicación? Con nuestras empresas y con todos los planes que incluso antes de la pandemia habíamos establecido. Por eso, DIGITEL no se detiene. Sabemos el rol que cumplimos en la vida de las personas y es por eso que les reiteramos nuestro compromiso y el de nuestros colaboradores. Muestra de ello es la creciente inversión que nos mantenemos desarrollando en todo el territorio nacional, la cual ha ascendido a más de 100 millones de dólares para rediseñar nuestra arquitectura de red, lo que nos permitirá ofrecer a los clientes una mayor experiencia de navegación. Se está potenciando toda nuestra red con un plan de expansión que incluye la instalación de más de 700 estaciones para alcanzar un poco más del 80% de nuevas coberturas y modernizaciones en 4G LTE, que a su vez nos permitirán dar un salto muy importante hacia una red de 5G para ofrecer nuevos servicios tecnológicos. Y seguimos desplegando y desarrollando nuestra red de fibra óptica para respaldar ese crecimiento y la demanda de datos existentes. Desde DIGITEL seguimos enfocados en soluciones para conectar a todos los venezolanos, manteniendo el posesionamiento que nos caracteriza como la empresa de telecomunicaciones más innovadora del país. Gracias por ver el video.